Se le están comiendo la comida las gallinas a Zika. Echen ojo la reacción cuando le digo... Zika, fuera, fuera. Ahí va, a sacar la ola. ¡Fuera Zika! Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Así es como la saca a correr cuando se le están comiendo la comida.